La policía desconfía de mí, ellos me ponen la pistola en la cabeza, luego piden DNI, yo les digo que te pases hijo de puta, suelta me compare contigo que fea nota, la policía desconfía de mí, ellos me ponen la pistola en la cabeza, luego piden DNI, yo les digo que te pases hijo de puta, suelta me compare contigo que fea nota, que daño, policía hijo de puta, en un día me robó lo que yo trafica en un año, yo no te engaño, estoy acostumbrado a vivir la misma mierda desde que era un ñaño, la gente sabe que hay que estar alerta, que si el tomo viene y te encuentra en la de siempre a la merca, te ponen el plomo en la cara y te dicen despierta, encuentras a toda tu gente muerta, sales hablando mierda en la televisión, estamos trabajando por el bien de la nación, ladrón conchetumare, terrible ladrón, tú trabajas pero pa'l bolsillo de la corrupción, callao cartel conchetumare, me checa, así que DNI, yo, salsa, yo, 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 check this out, yo, me quieren arrestar, yo lo dije en la canción, porque una vez yo iba manejando, no, un camión en un carro, con mi amor, ponen la pistola en la cabeza, luego piden DNI, yo les digo que te pases hijo de puta, suelta me compare contigo que fea nota, la policía desconfía de mí, ellos me ponen la pistola en la cabeza, luego piden DNI, yo les digo que te pases hijo de puta, suelta me compare contigo que fea nota, que daño, policía y gote puta, en un día me robó lo que yo trafica en un año, yo no te engaño, estoy acostumbrado a vivir la misma mierda desde que era un año, la gente sabe que hay que estar alerta, que se tomó bienes y te encuentran en nada y siempre en la merca, te ponen el plomo en la cara y te dicen despierta, encuentras a toda tu gente muerta, sales hablando mierda en la televisión, estamos trabajando por el bien de la nación, ladrón con Chetumare, terrible ladrón, tus trabajas perros pa'l bolsillo de la corrupción, yo, 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 check this out, yo, me quieren arrestar, yo lo dije en la canción, porque una vez yo iba manejando, no un camion en un carro, con mi amigo al lado, él era buscado, yo no sé lo que él había hecho, por lo que tiene que hacer el trabajo, cuando me parqué, el tipo salió corriendo, o el policía casi le dispara y se quedó viendo, me sacó del carro, y me tiró en el piso y me dijo, yo sé que tú vendes pistolas y perigos, sin tener que ver nada, me putó en la cara, me puso una electricidad que casi me mata y me para, la respiración me tenía en el suelo, él era un policía, pero no era nada bueno, policía, pata podría, deme un chele pa' la comida, a ver si yo puedo mantener la familia mía, usted cree que porque tiene una maldita placa, puede venir a mi cara y dispararme con esa aca, usted quiere que yo saque esta granada y se la tire y le explote la tienda, Yo, y ya tú sabes, mi pana Necio me inspiró para improvisarle esa historia de la vida real, ya que el hombre tenía el coro mortal, no tenemos nada que hablar, policía oficial, basura.